Queridos amigos, yo soy María Magdalena y estoy aquí en medio de vosotros. Me gustaría tocar a cada uno de vosotros y darle un beso gentil en la mejilla. Sois muy queridos para mí. Os amo. Yo veo vuestro valor y vuestra fortaleza. Os cuesta mucho estar aquí en la tierra, en esta vibración donde el temor y la violencia frecuentemente dan la tónica. Ahora hay en los medios de noticias una cantidad de información que llama vuestra atención. Todo lo viejo y oscuro que ha estado reprimido y oculto está saliendo a la superficie. La tecnología moderna desempeña un papel en eso, porque ayuda a que en vuestra sociedad las cosas sean más transparentes. Está siendo difundida más información que nunca antes y están siendo expuestos muchos motivos y prácticas tenebrosos. Así que parece que hubiera una intensificación del mal. De la oscuridad. Sin embargo, lo que realmente está sucediendo es que las cosas están saliendo a la superficie, haciéndose más visibles que nunca antes. Porque en la tierra están en marcha grandes procesos de transformación. Están siendo expuestas a la luz viejas capas de abuso del poder, de tiranía, temor y desesperación. Y eso es bueno, porque avanzando hacia una mayor transparencia es posible actuar de manera diferente. La consciencia precede al cambio, como siempre. Esta es la fase de consciencia por la que están pasando la humanidad y la tierra globalmente. El proceso que está teniendo lugar en cada uno de vosotros individualmente, la afloración de viejas capas de temor, ira y dolor, también está teniendo lugar colectivamente en gran escala. La buena noticia es que el mundo está listo para esto. Se necesita espacio para que salga a la superficie lo viejo y oculto. Y eso es lo que está sucediendo ahora. La consciencia ya ha cambiado. Está más abierta a la verdad y a la honestidad. Siente eso profundamente en tu interior. Siente una corriente de consciencia enfocada en la apertura y la transparencia. En la búsqueda de la verdad. En la denuncia de la injusticia y la iniquidad. Esta corriente de consciencia ya existe en el mundo. Así que conéctate con este flujo de verdad. Este es el flujo en el cual quiere moverse tu alma, porque quiere contribuir a revelar más verdad. Tu alma tiene un poderoso impulso para apoyar la consciencia de transformación. Pero en tu mente también hay confusión. Porque apoyar la consciencia de transformación implica varias cosas. La primera es que es necesario que te apartes de lo viejo y seas completamente honesto respecto a tus sentimientos y motivos. En otras palabras, que tú también aprendas a ser transparente, porque solamente de esta manera puedes ser un ejemplo para otros. Tú estás en tu senda álmica de transformación hacia un trabajador de luz o un trabajador de consciencia. En la medida en que te estás apartando de lo viejo a lo que aún estás ligado, te estás convirtiendo en un profesor. Sin embargo, este paso puede producirte temor y soledad, al menos temporalmente. Reconoce, reconoce tus deseos de verdad y de ayudar a cambiar este mundo. Tu anhelo de una nueva tierra armoniosa con la naturaleza. Tu deseo de un mundo lleno de personas que otra vez puedan reír y crecer y ser auténticas, sin los temores ni las tiranías del pasado. Este anhelo tuyo es muy profundo. Es tu sueño, tu ideal. Siente que te diferencias en que ya tienes un pie fuera del orden establecido, el de tu alma. Por un momento, identifícate plenamente con ese aspecto tuyo, el revolucionario. El que quiere sacar a la luz de la conciencia lo oscuro que está reprimido. El que quiere ayudar a dar a luz lo nuevo. Este eres tú. Y mientras te conviertes cada vez más en éste, pasas por un profundo proceso interno de liberación de tus temores. De tus viejas compulsiones. Este es tu proceso interno. Honra tu valor y decisión. Muchos estáis confusos respecto a la actual situación mundial. El mundo está en caos. Y la mayor parte de la vida emocional de las personas es caótica. Cada uno está buscando. Y gracias al gran número de cambios y a la gran cantidad de información disponible, ahora las personas sienten mucho más sus posibilidades. ¿Cómo se pueden desarrollar? ¿Y cuánto están sufriendo? ¿Y qué causa su dolor? Todo es mucho más consciente. Antes de que pueda haber armonía y paz internas, la inquietud y el dolor interno se acrecientan. Este es el resultado de hacerte más consciente. Ya no puedes ocultar esas cosas. Tú observas ese dolor y de corazón quieres aliviarlo en otros. Pero al mismo tiempo, por causa de que tienes muchísimo dolor en ti mismo, estás confuso respecto a quién eres, dónde estás y cuál es tu senda. Ahora imagina que observas a la Tierra y a su gente como un gran globo. Estás fuera de ella y la ves como una esfera gigantesca con cantidades de energías. En la Tierra hay mucha búsqueda y también hay mucho dolor. Tan solo observa los colores de la esfera. Míralos fluir y moverse. Y no solamente los tonos del caos, sino también los del impulso hacia la innovación. Observa y siente lo que está haciendo ese globo. Ahora da un paso atrás y retira tu conciencia del globo y acércala a ti mismo. Has observado atentamente la Tierra y la energía de la humanidad. Ahora enfoca completamente tu atención en ti mismo y obsérvate como una forma energética, ya no como un ser humano, sino con una apariencia energética. Observa tu corazón. Siente que el dolor y el sufrimiento de la humanidad te han tocado. Siente tu compasión, tu deseo de luz. Quizá puedas ver eso más claramente, más especialmente en las personas que te importan en tu vida cotidiana, porque tienes muchos deseos de que tengan luz, amor y sanación. Observa cómo afecta esto a tu corazón. ¿No te da un vuelco el corazón? Cuando sientes el dolor de otra persona, estás conectado con ella a través de una cuerda energética que contiene energías oscuras. Así que sufres con ella. Tú no te haces más grande, no te colocas por encima de ella. Tú te metes en la piel de la otra persona y sufres con ella. Pero al mismo tiempo, sientes que no eres capaz de cambiar nada. Observa las energías que cargas del mundo exterior, que no te pertenecen, pero que te ponen pesado el corazón. Permite que ese flujo energético asuma la forma de un color oscuro o de una sensación de pesadez. Y observa su apariencia y el lugar de tu aura o de tu cuerpo donde se manifiesta. Luego da otro paso atrás. Líberate de ese cordón energético, de esa cadena de compasión que te está disminuyendo y provocando que des demasiado. Da un paso atrás y corta esa cuerda y apártate de ella. Si eso te resulta muy difícil, imagínate que yo estoy contigo y que te invito a que lo hagas. Toma mi mano y mírame a los ojos para que sepas que es bueno que la dejes ir. Este es tu momento. Permite que las grises energías oscuras salgan de ti fluyendo. Y en lugar de ellas, envuélvete con luz. Esta luz simplemente está ahí. No necesitas crearla. Es tuya. Es la luz que has reprimido. Permítete estar completamente rodeado por esa luz. Cualquier color que tenga. Ahora estás aún más lejos de la tierra y de las otras personas. Estás bebiendo la energía de tu alma. La parte de ti que observa y supervisa. La que vuelve transparentes las cosas. Permítete ser completamente nutrido por esa energía desde la cabeza a los pies. Y siente tu aura como un huevo cerrado. Una forma oval cuya superficie es impenetrable. Restáurate. Y siente que estás plenamente autorizado para nutrirte de esta manera. Ven a tu hogar y deja ir todo lo demás. Tú puedes volver a sentir y a inhalar tu inspiración original. Tú naciste para experimentar alegría. Vuelve a sentir esa alegría original sin pesadez alguna. Y entrégate a ella. Estás confuso. Y algunas veces estás tan involucrado con el sufrimiento que hay en la tierra. Que te olvidas de quién eres. Tú eres un representante de la nueva energía en la tierra. Especialmente cuando estás completamente en el hogar. En ti mismo. Cuando te sientes en casa dentro de tus propios límites. Entonces sabes cómo manejar tus límites. Irradiar lo nuevo de esta manera óptima. Y no hay nada que cambiar. Al ser tú mismo plenamente. Irradias una conciencia que no ayuda a otras personas. Sino que las toca. Quienes están listos. Son tocados por ti. Sin que tengas que salirte de tus límites. Sin agotarte. Sin esforzarte ni luchar con el dolor y el sufrimiento de otros. Ese no es el estilo de lo nuevo. Ahora imagina que ese huevo energético en el cual te sientes seguro y ligero. Flota lentamente de regreso a la tierra. Mientras te acercas a la tierra te sientes luminoso y transparente. Y tienes la certeza de que no te pueden afectar las vibraciones de la tierra ni los temores que hay allí. Observa ante ti esos temores como vibraciones grises que fluyen sin esfuerzo alrededor de tu huevo porque no pueden entrar. Tú te aferras a tu energía, a tu plenitud concentrada y te sientes apoyado por mí, por tu alma y por todo lo bueno y luminoso y alegre. Estás autorizado a estar aquí desde tu más profunda esencia que es luz y alegría, amplia y bella y libre. Ahora imagina que aterrizas en el planeta. Estás en un cuerpo terrenal con ambos pies firmes en el suelo. Primero estás descalzo sobre la hierba de un lugar natural o en una playa o en un lugar que elijas. Y tienes todo en ti, tu alma, tu fortaleza interna, tu adaptabilidad, tus discernimientos. Sintonízate con este planeta, con la tierra. Observa cómo se ve cuando estás en tu fortaleza. Sientes su entusiasmo. Ella te sustentará, te dará raíces y te empoderará. Ahora imagina que estás caminando por el centro de una ciudad. Allí hay mucho desorden, mucha confusión. Está atestada no sólo físicamente con personas, automóviles, ruido, sino que también hay una energía más inquieta, más caótica. Todos esos sentimientos, esas emociones y esos humores de las personas se arremolinan alrededor de ti. Y del mundo natural no hay casi nada que te dé calma y equilibrio. Permanece allí, en tu huevo hecho de energía lumínica, de tu propia energía. Imagina esto. Estás en medio de una calle o de un andén y dedicas el tiempo a estar realmente allí, en medio de todo ese concreto de la ciudad. Tú estás consciente de la madre tierra porque allí también está ella. Como resultado de su presencia, te haces consciente del corazón de todas las personas que están pasando por allí. En medio de todas las emociones superficiales, de la confusión, del odio y la impaciencia, en cada humano hay un corazón vivo. Mantente desapegado de todas esas confusas energías que surgen a tu alrededor. En lugar de ello, concéntrate en sus corazones. Te sientes tan firmemente arraigado que en torno a ti hay una amplitud invisible. Aunque la gente camina cerca de ti, esa amplitud sigue allí. Firmemente arraigado. Estás conectado con todas esas personas. Sin embargo, no es necesario que eso te preocupe. Siente la promesa que hay en cada corazón. Siente que en el corazón de cada ser humano hay deseo y búsqueda de la verdad, de la luz. Aunque algunas veces la verdad solamente se encuentre por todas clases de tortuosos caminos. Sin embargo, eso forma parte del camino humano. Siente el poder y la fortaleza enormes de las personas. Y observa que existe una lógica en cada camino individual. Una dirección. Un propósito. Confía en su corazón. No rechaces las vueltas y revueltas de su camino. No trates de enderezar su camino. Ese no es tu oficio. Tu tarea es meramente tocar su corazón con tu presencia y tu conciencia. Y tú estás listo para hacer eso con solo estar presente. Imagina que estás en la calle y que en tu corazón sientes una gentil intención de llegar al corazón de todas esas personas con una caricia, con un toque tierno. Y eso es todo. Con ese gesto, tú solamente dices, yo te veo. Y permaneces tranquilamente en tu propia energía, en tu propio campo. Y mantienes conexión con tu abdomen y con tus piernas y pies. Y te sientes libre. Este es tu trabajo. Ser diferente. Pero aún así, estar en medio del mundo. Ayudar. Pero no perderte en el sufrimiento y el dolor de otros. Dar de tu corazón. Por una parte te sales de la sociedad, pero por otra parte te conectas con ella desde el corazón. Y al hacer esto, cumples el propósito de tu alma. Lo cual es tu más profundo deseo. De esta manera contribuyes a un mundo diferente, mejor. Pero también te liberas de lo viejo, de lo que te ha mantenido encadenado al temor. Donde quiera que estés en esta senda, yo te pido que te respetes. Que tengas el valor de retirarte regularmente a tu profundo interior. Te pido que te sueltes momentáneamente de los vínculos con todo lo demás. Y que experimentes la belleza y el poder de tu alma. Desde allí puedes dar otro paso hacia el mundo, sabiendo que no es mucho lo que debes hacer. Realmente se trata de estar profundamente en el hogar, en tu propio interior. Respetar la energía de tu alma. Y desde allí, ir gentilmente con el flujo de la vida. Os saludo con el mayor de los respetos. Sentid mi admiración por todos vosotros. Sois los profesores del nuevo tiempo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.